Y también las lluvias provocaron estragos en la ciudad de Boaco, detalles con nuestro corresponsal. Cada que llueve es una pesadilla en varios hogares de Boaco. Entre las más afectadas está la familia Gómez del barrio La Cruz Verde, donde habitan dos ancianos enfermos y debido al cierre de un desaguadero por un vecino, ahora las fuertes corrientes pasan por en medio de la casa y solicitan ayuda inmediata por parte de las autoridades correspondientes. Estoy grave, estoy con una gran calentura y con esta lluvia nos aguantamos. ¿El agua pasa aquí por dentro de la casa? Sí, todo, perfecto, nada, nada. Y ahora otra cosa, que he venido de agua, que todo el mundo sabe bien, perfectamente bien, donde él compró, ahí era salida de agua. Porque todo el tiempo haya sido una salida de agua. Y él acerró y ahora me ahundo de agua, todo, acaba de que llueve, yo estoy hundida aquí, estoy arriba de los asientos, sentada, porque, y con un enfermo, y yo enferma. Desde que estos problemas han habido, yo vivo solo enferma. Las últimas lluvias además provocaron el desborde del río Tecolostote, dejando afectaciones a varias familias. También algunos cauces se desbordaron, en su mayoría debido a la acumulación de basura que la misma población deposita. Durante esta época, la población debe cuidar más su salud por enfermedades como el dengue, chikungunya, neumonía. A esta se suma el coronavirus. En el departamento de Boaco, Francisco Cantillano, Acción 10.